Suérela Puedo ver más allá de ti Y saber cuando me miras lo que sientes por mí Es que entre tú y yo hay algo más Algo que no sé muy bien pero quiero averiguar Es que disfruto de verte caminar Oler tu pelo y empezar a flotar Mirar tus ojos tratando de encontrar Aquel momento de poderte besar No sé si me siento, pregunta si te quiero No aguanto más ni un segundo sin verte Me pido al cielo algún día tenerte Junto a mí Ya no te puedo sacar de mi mente Haces que el mundo se vea diferente Junto a ti Es que yo quiero que tú sepas mami lo que llevo adentro Si no te doy un beso ahora mismo yo me muero No es fácil decir esto pero soy todo honesto Siendo una distancia recorriendo todo mi cuerpo Es por ti Todo lo que hago y todo lo que digo Por ti Todo lo que canto y todo lo que escribo Si me dieras una oportunidad Yo te juro por mi vida que no te arrepentirás Puedo ver más allá de ti Y saber cuando me mires lo que sientes por mí Es que entre tú y yo hay algo más Algo que no sé muy bien pero quiero averiguar Es que disfruto de verte caminar Polo tu pelo y empezar a flotar Mirar tus ojos tratando de encontrar Aquel momento de poderte besar Es que si no es un momento No aguanto más ni un segundo sin verte Te pido al cielo algún día tenerte Junto a mí Solo te puedo sacar de mi mente Hacer que el mundo se vea diferente Junto a ti No aguanto más ni un segundo sin verte Te pido al cielo algún día tenerte Junto a mí Ya no te puedo sacar de mi mente Hacer que el mundo se vea diferente Junto a ti ¡Mi nena! ¡Mi nena! ¡Mi nena!